Hola, soy Renata Maya, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y hoy vengo a contarles de qué se trata el libro que vamos a publicar en compañía de Nicolás Parra, se llama Una mirada a la construcción del argumento jurídico. En este texto recopilamos la experiencia que varios profesores de la facultad hemos tenido sobre la argumentación como una estrategia de aprendizaje particular. En este texto van a encontrar diferentes miradas sobre las habilidades de oralidad y escritura y cómo ellas tienen que fortalecerse en los estudiantes. Van a encontrar textos de Carolina Moreno, que es profesora del área de administrativo, Paula Comellas, de Seminario de Investigación y Lógica y Retórica, de Betsy Perafán, que es profesora de planta de la facultad y en este momento está dictando la clase de introducción al derecho y hermenéutica, entre otros autores. También tenemos capítulos en donde han participado recién egresados, cosa que nos hace estar muy orgullosos además. Uno de los aportes del texto es que realmente hemos logrado hacer no solo la recopilación que yo les mencionaba de estas experiencias, sino construir una teoría propia sobre lo que implica la argumentación desde el punto de vista oral y escrito. Por eso los invitamos a que lo conozcan, a que lo compren si quieren y es parte de las ediciones Uniandes, entonces esperamos contar con su apoyo para que lo lean y nos hagan comentarios sobre este texto. Gracias por ver el video.